Antes de comenzar con este video, te recomiendo que para que no te pierdas ninguno de mis videos nuevos, actives la campana de notificaciones. Es muy fácil, solo tienes que hacer clic sobre la campanilla y listo, así te llegarán todos mis videos nuevos. En este momento tenemos tres huracanes, Katia, Irma y José, pero por el momento el huracán Irma ha azotado a la isla de San Martín, ubicada en el Caribe. La fuerza de la tormenta Irma que avanza por el océano Atlántico ya es la mayor de toda la historia en esa zona. El daño que causará podría superar fácilmente al de Katrina. El huracán se dirige a Puerto Rico y se espera que llegue a Florida este fin de semana. El huracán pronto golpeará a Florida y esta quedará devastada con miles de daños, pero el verdadero peligro comenzará cuando llegue a Nueva York. Será tan fuerte y poderoso el huracán que esa ciudad quedará completamente destruida, quedará en ruinas. Pero hay una razón más profunda en esta situación, pues este es un castigo de Dios para el mundo, pues déjenme decirles que no solo el Caribe, América y el Atlántico serán castigados, sino que todo el mundo entero lo será, pues estos tres huracanes se fusionarán creando al definitivo y poderoso huracán que jamás haya existido sobre la tierra. Este huracán se llamará Apolo y después de que destruya América se dirigirá a Europa y Asia, azotará a toda Europa. El huracán Apolo al principio causará sismos y luego terremotos, así le pasará lo mismo a Estados Unidos. El huracán será tan poderoso que causará megaterremotos que destruirán a ese país. Sin duda alguna estamos viviendo en el último tiempo de nuestra existencia, se trata de la furia de Dios sobre el mundo pecador. Pero veamos que dice la Biblia sobre los huracanes y el huracán Apolo. Jeremías 23 a 19, yo estoy muy enojado con ellos y no voy a quedarme tranquilo hasta que los haya castigado. Mi enojo será como un huracán que azotará a esos malvados. Un día de estos entenderán por qué hago todo esto. El huracán del Señor se ha desatado con furor. Un torbellino se cierne amenazante sobre la cabeza de los malvados. Eso es lo que dice la Biblia sobre el huracán Apolo. Y eso es lo que pasará. El fin del mundo ya está muy cerca. Un saluting. Un saluting.-